Pues sí chicos, después de que Robtov haya publicado de que va a haber un nuevo video especial para el 13 de agosto, muchísimas personas hicieron unas teorías bastante extrañas y algunas bastante lógicas acerca de qué podemos ver en ese dicho video. Unos están diciendo que no va a haber absolutamente nada, otros están diciendo de que puede haber una fecha y otros es que dicen que va a salir la 2.2 el mismo día de ese video especial. Pues bien chicos, el día de hoy es lo que estaremos comentando en este video y más que nada mi opinión respecto a este tema. Así que antes de comenzar con este video espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activa la campanita para más videos de este estilo. También te puedes unir a mi servidor de Discord y a mi canal de Shorts que todo esto lo encontrarás aquí abajito en la descripción. Sin más, vamos a comenzar con este video. Y disculpen si escuchan mi voz un poco ronca pero es que me estoy enfermando. Pues bien chicos, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Pues fíjense que yo iba a poner esta miniatura pero de repente Viprin hace una hora aproximadamente nos comparte una segunda preview de lo que es el boceto, de lo que es el video especial de Yometri Dash y su décimo aniversario. Podemos ver muchas más cosas que la primera versión, les estaré poniendo la comparación de ambas. Y ahora vamos a ver la segunda, pueden darse cuenta que podemos ver unos íconos, podemos ver algunas naves por ahí, pero yo creo que lo más importante es esto. Así es chicos, no sé, no sé qué pensar. Primero que nada, tenemos que pensar chicos de que esta es una imagen promocional a lo que es el video especial. Posiblemente sea la miniatura de ese video especial. Ahora chicos, yo creo que aquí ya se desmiente por completo de que no va a haber absolutamente nada de la 2.2 dentro de este video especial. Ya que muchísimas personas tenían esta duda o esta teoría de que solamente iba a haber el video acerca de la dedicación de los 10 años, un poco de palabras de RobTop y ya está, o sea, nos iban a decepcionar. Pero yo creo que con este arte y este boceto pueden darse cuenta de que sí, va a estar la 2.2 incluida en este video especial. Yo creo que ya con esto podemos esperar algo interesante. Yo aquí les estaré comentando un poco mi opinión y acerca lo que yo pienso respecto a esta noticia. Yo lo que pienso sinceramente es de que no vamos a ver una 2.2 el mismo día. De que puede haber una 2.2 lo puede haber, ya que RobTop a lo largo de estos meses, ya sea en junio, julio y todo este tema, tanto RobTop como los moderadores nos han dicho de que la 2.2 está a la vuelta de la esquina, de que le falta poco, etc. Así que de que la 2.2 puede llegar el mismo día que el video especial no es una idea tan descabellada. Ahora, yo sinceramente siento que eso no va a ser lo que va a pasar con el video especial, sino que después de todo lo que es el video del décimo aniversario y todo el tema, va a salir un tráiler acerca de lo que es las funciones de la actualización 2.2. Pero me van a decir, oye Elias, ¿entonces nos va a enseñar un gameplay al estilo como en Discord? Pues no chicos, yo sinceramente pienso que nos va a compartir cosas del modo historia. Por ejemplo, no sé si recuerdan en la primera sneak peek, al momento de que finaliza ese sneak peek podemos ver a Solgorod. Pues yo supongo que a base de todo esto yo creo que se va a formar el tráiler. Vamos a ver un poco más de Solgorod, también del nuevo vendedor de la tienda, que no hemos visto ningún vendedor nuevo, solamente la imagen, pero pues en sí, gameplay, no hemos visto absolutamente nada. Tampoco hemos visto nada de un nuevo The Vault, ni mucho menos los cofres animados, porque sí, todo esto tenemos una imagen. Pero yo creo que sería mucho más genial que Robtop nos enseñe cómo son las nuevas animaciones de estos dichos cofres, entre más cosas de la 2.2. Yo creo que respalda mucho más el tema de que podemos ver un tráiler con esta publicación que nos dice. Sí, probablemente va a haber un nuevo tráiler después. Aquí pueden darse cuenta de que Robtop sí tiene planes o tenía planes de sacar un tráiler y yo creo que el décimo aniversario puede ser el lugar perfecto para sacar un tráiler. Y yo creo que finalizando este tráiler, enseñando un pequeño gameplay, entre muchas más otras cosas del modo historia, podemos ver lo que es la fecha de lanzamiento de la 2.2. Aquí les comparto una captura donde Robtop afirma querer tener una fecha estimada para la tercera sneak peek, pero por el tiempo no la puso. Entonces yo creo que es perfecto que para el décimo aniversario, aparte de un tráiler, podamos ver lo que es una fecha de lanzamiento. Pero bueno chicos, no sabemos realmente. Robtop y Vprint no han desmentido absolutamente nada de que no nos hagamos ilusiones de que va a salir algo. Yo sinceramente pienso de que sí, pero tampoco tengan el hype muy alto, ya que sinceramente nos pueden decepcionar o no pueden llegar a ver ni una fecha ni siquiera la 2.2 y muchas personas pueden estar decepcionadas. Así que yo lo que les puedo decir es que no piensen de que va a salir algo definitivamente. Solamente es un video especial dedicado al décimo aniversario de que pueden ver sorpresas, pero tampoco es seguro de que podamos ver algo respecto a la 2.2. Pues sí chicos, esperemos que Robtop y Vprint nos compartan más noticias respecto a este tema del video especial. Ya solamente quedan cuatro días para este lanzamiento. ¿Y qué opinan chicos? ¿La 2.2 sale en menos de una semana? ¿O es un poco descabellado pensar eso? Me lo pueden dejar en los comentarios. Sin nada más que decir chicos, espero que les haya gustado este video. Recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Unirte a mi servidor de Discord que ahí por ahí estamos charlando y compartiendo las noticias más recientes. Y también unirte a mi canal The Shorts que actualmente está un poco inactivo porque estamos comentando e informando este tipo de temas. Pero ya después les estaré subiendo algunos niveles, algunas noticias relevantes, entre muchas más otras cosas. Sin más, nos veremos chicos mañana con un próximo video. Gracias por ver y adiós chicos.